Bueno, pues buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? ¿Bien listos? Bueno, vamos el día de hoy a estudiar lo que serían los elementales de la naturaleza o de los reinos de la naturaleza. Realmente es una conferencia muy bonita y casi puedo decir desde el inicio que nos va a faltar tanto tiempo como, pues como mucha imaginación y mucha inspiración para esta conferencia. Mucho pedir también a nuestra Madre Divina, la bendita Diosa del mundo, que ella es la que nos dice el Maestro Samael y grandes maestros, pues son las grandes enseñanzas sobre estos reinos de la misma naturaleza. Y comenzaríamos diciendo que precisamente al preparar esta pequeña plática, uno se hace una reflexión inmediatamente. Inmediatamente dice uno cuán lejos estamos de la naturaleza, ¿verdad? Cuán lejos hemos quedado de la comprensión de estos reinos maravillosos. Ya no digo poderlos ver en los mundos internos, sino sentirlos cada día en nuestra vida, porque como nos enseña en este caso el Maestro Samael, pues la bendita Diosa del mundo, es decir, la gran naturaleza, la gran Madre Naturaleza, pues es toda la manifestación que nosotros podemos ver en este mundo tridimensional. Dice que esta naturaleza que nosotros vemos es solamente el cuerpo de aquel gran ser, ¿verdad? Como Madre Naturaleza, dirigida también, pues como se dice, por grandes seres o seres más evolucionados. Entonces, sí, realmente cuánto nos hace falta estar en contacto con esas estrellas, con esas plantas, con la tierra, con el agua, con el mar, con el lago, con la flor, con el árbol. Y cuánto nos hace falta de educar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, con ese profundo respeto, como aquellos grandes pieles rojas, apaches, yux, en aquellos tiempos muy ligados a la tierra, a la naturaleza, ¿verdad? Aquellos que no mataban un búfalo, sino era a través de un ritual, con todo respeto, para poder ser alimentados por la misma ley de comer y ser comidos, porque hay que comprender que la naturaleza tiene, en parte, esas leyes que dicen comer y ser comidos, dar y recibir. Entonces, mientras nosotros estemos en este cuerpo tridimensional, en esta manifestación tridimensional, y en una época como la actual en la que hemos perdido mucho esa lucidez, decíamos, de comprender el mundo en que vivimos, pues, ¿qué podríamos decir? El escepticismo, sobre todo, ha abarcado una gran cantidad de la mente humana. Ya lo dice el maestro Samael, haciendo un pequeño estudio desde el siglo XVIII, principalmente, fue el ser humano llenándose de ese escepticismo, cayendo en ese escepticismo, y manifestaciones que todavía existían, o que todavía, podríamos decir, podía ver el hombre, el ser humano, fueron desapareciendo de sus ojos. Nos narra, por ejemplo, de la isla non-trabada, que era todavía visible para los ojos humanos y que fueron alejándose de nuestras percepciones. Uno diría, ¿cómo? ¿Es que una isla desapareció? Bueno, pues, él nos explica que se puede pasar o traspasar a esa cuarta dimensión, como los grandes mayas también hicieron en lo que fue la época de la conquista, ¿no? Cuando los españoles llegaron, ya no encontraron los restos de ese pueblo maravilloso maya. Y el maestro nos explica, precisamente, que ellos fueron trasladados o fueron movidos a esa cuarta dimensión por derecho propio, bajo un trabajo interno, pero que podemos encontrarlos todavía en ese mundo que llamamos la cuarta dimensión. Como nosotros ya tenemos conferencias básicas, como la evolución y la involución, el mundo astral, la cuarta dimensión, etcétera, etcétera, pues, podemos hablar de esto un poquito más en términos generales. Entonces, en ese reino de la cuarta dimensión habitan en una forma maravillosa y muy amplia y hasta podríamos decir expandida, es decir, en grandes cantidades, eso que llamamos los elementales de los reinos naturales, de los reinos de la naturaleza. Y entonces comprendemos, poco a poco, que la naturaleza está viva. Es como que ustedes dijeran que no poseen células, que no es cierto que cada célula es autónoma e independiente y que hace su función muy diferente la célula del corazón a la célula del pie, a la célula del cerebro, a la célula del hígado. Cada célula está especializada dentro de nuestro cuerpo humano, ¿no es verdad? y cada una de ellas tiene precisamente una característica y se mueve a científicamente, podríamos decir, de una forma que nadie todavía puede explicar y que, por ejemplo, los mismos biólogos, aunque hablan de los procesos de la vida, manifestaciones de la vida, aún el mismo científico, biólogo, físico, o buenas noches, no puede todavía explicar lo que es la vida, porque la vida es algo más allá de una función mecánica, más allá de una célula que aparentemente debe de trabajar mecánicamente. En todo nuestro universo existe materia, energía y conciencia. materia, pues la podemos ver todos los días, energía, pues sabemos que si no comemos, no tenemos energía para movernos, para levantar esta mano, para mover las manos, para barrer, para cocinar, para trabajar, es energía, ¿verdad? de diferentes niveles y tipos. Y conciencia, pues aunque nosotros estamos todavía una chispa nada más de conciencia y casi podríamos decir que dormida, pues nos movemos con estados de conciencia. Igualmente la naturaleza definitivamente es materia, energía y conciencia. en cada átomo de manifestación de esta creación, desde la semilla hasta la hoja de una flor, hasta la tormenta, la lluvia, el fuego, la tierra, etcétera, como por ahí se ha dicho, y creo que todos lo hemos escuchado, no se mueve la hoja de un árbol, sino es por voluntad de Dios. ¿Y eso qué significa? Que hay conciencia en cada movimiento de la naturaleza. Y que en la antigüedad, grandes seres, grandes personajes pudieron tener conocimiento y manejo de esos elementos de la naturaleza que están poblados de elementales que hoy vamos a explicar hasta donde nuestra poca capacidad alcance a expresarse. Pero sí decir que de alguna manera, grandes cuentos, mitos, leyendas que hoy recordamos así, pues en la antigüedad eran parte que se mezclaba en la vida del hombre, del ser humano. Dicen definitivamente, y si ustedes todavía tienen algún abuelito mayor, muy mayor, ¿verdad? O recuerdan los relatos de los abuelitos o tatarabuelitos que van pasando de generaciones, saben que los pueblos antiguos, la gente antigua o anterior, a estas generaciones más materializadas, definitivamente tenían más capacidad de ver eso que llamamos el ultra de las cosas, el akash, etcétera, que vamos a ir explicando. Tenían más percepción de estos elementos de la naturaleza, que se conocen como gnomos, duendes, hadas, ¿verdad? Sílfos, sílfides, salamandras del fuego, y que relatos encontramos maravillosos todavía, ¿no? Y que muchos han formado parte, decíamos, que hoy conocemos solamente como mitos y leyendas. Pero maravilloso sería que nosotros tomásemos conciencia de nuestro propio reino interior, de la naturaleza interior nuestra, y por lo menos, no digo que pudiésemos manipular esa naturaleza afuera. Como grandes pueblos decían, cuando no llovía, ellos hacían llover, ellos provocaban la lluvia, o provocaban el aire, o provocaban, porque se contactaban con esos reinos naturales. O un Moisés que se dice bíblicamente, levanta las aguas, ¿verdad? Divide, separa las aguas, que además de ser simbólico, pues algunos estudiosos empiezan a decir, bueno, esto es posible hasta cierto punto, porque en el universo o en la naturaleza todo está interrelacionado, interconectado. Y bueno, pues qué podemos decir como introducción, pues más que hemos perdido mucha capacidad, vivimos en un mundo de mucho escepticismo, pero sin caer en ser crédulos ante todo, porque tampoco lo que esperamos de esta conferencia o plática es que ahora creamos en todo, ¿verdad? Sino que practiquemos, que al practicar podamos ir conquistando nuestros reinos internos, y algún día poder comprender esos reinos que hay más allá de nuestra vista, de nuestros cinco sentidos. Y que además el conocimiento de estos elementales puede ayudarnos, porque los elementales pueden proporcionar al ser humano salud, curación, bienestar, armonía, felicidad, limpieza, etc. Bien, cuando nosotros nos basamos solamente en lo que nos enseña en este caso el maestro Samael, que nos devela la Gnosis de este siglo XX anterior, ¿verdad?, a lo actual, pues tenemos que también para fines de la conferencia propiamente en internet, pues tener algún punto de apoyo también extra, en donde sabemos que todo lo que se relaciona al estudio de los elementales más actualmente proviene realmente de los libros de Paracelso, y que fue utilizado por grandes medios médicos como Hipócrates, etc., etc., que utilizaron el conocimiento de los cuatro reinos de la naturaleza para poder incluso diagnosticar los estados de salud de un ser humano, y que hoy podemos decir la propia medicina china está muy relacionada a esto, en donde se dice que el fuego es caliente y seco, el agua es húmeda, etc., etc., y que de ahí vamos encontrando cuatro temperamentos en el ser humano, que era el bilioso, flemático, etc., es decir, tenemos mucha herencia, muchas personas pueden decir es que yo no creo en esas cosas, pero todavía nuestra ciencia moderna tiene mucha herencia de todos estos conocimientos antiguos, incluso que podríamos decir que los estados de la materia provienen del conocimiento de estos cuatro elementos de la naturaleza que propusieron incluso desde épocas presocráticas, etc., y que decimos por el lado de los antiguos egipcios, pues se estudió en lo que fue la maravillosa enseñanza de la esfinge milenaria, que también vamos a recordar. Entonces, imagínense, ¿no?, todo lo que nosotros decimos, no, eso no es cierto, y nos reímos, si nos ponemos a investigar un poquito vamos a descubrir que tenemos mucha herencia, de la cual todavía basamos mucho conocimiento, y decíamos esos cuatro estados de la naturaleza estaban estudiados incluso por los hindúes, en donde los reinos como la tierra, el agua, el aire, el fuego, el éter, recibían nombres como Akash, Vayu, etc., 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 y de los cuales ellos entendían que cada elemento era lo mismo, pero en una vibración ocho veces más sutiles, recuerda el número ocho, un poquito seguramente a la ley de las octavas, ¿verdad? Es decir, la tierra, los hindúes decían, vibra así, es más densa. El siguiente elemento vibra ocho veces más rápido, y se convierte en otro elemento. Y el siguiente, ocho veces más rápido, ¿no?, vibra más rápido, ocho veces cada elemento entre sí, dándonos los cuatro elementos de la naturaleza, y un quinto elemento que ya los hindúes hablaron, ¿sí? Y todo esto, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque es bueno que también nosotros basemos un poquito en el estudio de la ciencia, porque es parte de los pilares de la Gnosis, en donde se dice que se le debe un poco hoy a la tabla periódica de los elementos, esa organización que ya hemos hablado, ¿verdad?, un poquito con la ley de las octavas, y que, bueno, el conocimiento precisamente de los estados líquidos, sólidos, gaseosos, etcétera, de la materia. Al mismo tiempo, podríamos decir que los griegos, presocráticos, etcétera, hablaron de cuatro elementos, y que fue la época de Aristóteles en quienes se basó ya el estudio, diríamos, de un quinto elemento, en donde Aristóteles explicaba que los cuatro primeros elementos eran más mundanos, aquí, de esta tercera dimensión, y que nosotros comíamos de esos cuatro elementos, nos nutríamos de ese cuerpo de la madre naturaleza, en base a esos cuatro elementos básicos, primarios, etcétera. Y él decía, o empezó a dar, en la época griega, la teoría de que existía un quinto elemento, porque los dioses o los reinos superiores tenían que nutrirse de algo que no era igual a lo que nosotros nos nutríamos, y en esto fue llamándole lo que se conoció como el quinto elemento, que por ahí hasta películas han sacado, ¿verdad?, o la quinta esencia, que cuando estudiamos el rayo de la muerte decíamos que cuando nosotros morimos, toda nuestra psiquis, nuestra suma de valores positivos y negativos se reduce a una quinta esencia molecular, ¿se recuerdan? Y explicábamos en el rayo de la muerte que entonces nosotros traspasamos a la cuarta y quinta dimensión, entonces Aristóteles hablaba de esa quinta esencia y curiosamente con el paso de los años, de los siglos, los científicos hablaron de la quinta esencia que es el éter o el quinto elemento que se conoce con el nombre de éter y quisieron dar algunas teorías que son interesantes de las cuales incluso algunos relacionan ese quinto elemento finalmente después de muchas fórmulas, que no es lo que vamos a explicar aquí porque ni siquiera nos podemos dar de físicos, ¿verdad?, ni mucho menos, pero sí que terminan explicando o relacionando ese quinta esencia o quinto elemento llamado éter con lo que llamaríamos la curvatura espacio-tiempo que el propio Einstein habló, entonces uno dice, bueno, qué interesante, Aristóteles decía que todos los elementos vibraban en forma lineal menos el quinto que vibraba en forma circular y del cual se alimentaban los dioses. Bien, esto todo es para dar una pequeña introducción, para recordar que el escepticismo debe de romperse en base también a una investigación que todos tenemos derecho a hacer, que todos tenemos derecho a investigar, pero que podemos investigar tanto en el campo mental, intelectual, intelectual, de conocimiento en los libros, etc., como en los propios mundos internos, en ese mundo de la quinta esencia que es lo que llamamos el mundo astral. El maestro Samael nos dice entonces que la reina que gobierna esta creación la podemos encontrar en esa cuarta dimensión en el mundo astral. Si nosotros hacemos una... Perdón, vamos a ponerse el aire, ¿verdad? Elemento aire, pero bueno, en este caso del ventilador. Bien, vamos a poder empezar con las slides al inicio para poder ir llevando un poquito una secuencia. Entonces, no sé si hasta aquí creo que todavía no hay preguntas, ¿verdad? Estamos hablando de que en la antigüedad se habló de que la naturaleza estaba compuesta en cuatro elementos y un quinto elemento, que se vuelve muy interesante también. Bien, sí. Entonces, bien decimos que la naturaleza es el cuerpo de la bendita diosa madre del mundo, en el mundo astral. Es decir, toda la naturaleza con todo su conjunto de leyes es el cuerpo de esa madre naturaleza que tanto se ha hablado y que podemos encontrar en eso que llamamos el mundo astral o Akash. Por eso los egipcios la simbolizaron como Nuit. Se escribe Nuit, pero se pronuncia Nuit. O Nuit, eterna seidad de los cielos. Y la simbolizaron precisamente como una mujer que envuelve toda la vida, todo el mundo, ¿verdad? Con su capa de estrellas que con el tiempo, sabemos, va pasando a otras representaciones pero que conocemos con los nombres de vírgenes, diosas, etc. Ella es esa magra elemental, dice el maestro, que puede enseñarnos los secretos de la naturaleza. Ellos, los egipcios, decían Salve Nuit, eterna deidad cósmica. Salve Nuit, luz de los cielos. Salve Nuit, alma primordial y única. Hay mucho que podemos encontrar que es poético inclusive dentro de los pueblos antiguos. Entonces, ellos representaron precisamente ese conocimiento sagrado de la naturaleza a través de lo que es esta gran madre cósmica. Bien, cuando nos explica el maestro Samael, cuando un iniciado alcanza lo que después también vamos a profundizar como la quinta iniciación de misterios mayores con ustedes hemos estudiado a nivel de internet lo que son los misterios menores pero existen los misterios mayores ya en un trabajo profundo. Cuando aquel ser humano realmente alcanza estos grados superiores de desarrollo lo que llamamos la quinta iniciación se ofrecen siete posibilidades y entre ellas es formar parte de lo que se conoce como los dioses de los paraísos de la naturaleza o devas de la naturaleza o dioses de los elementales de la naturaleza. Estos devas que se conocen sobre todo en la India o entre las culturas hindúes es finalmente lo que nosotros conocemos entre los aztecas como dioses como Ejecatl Tlaloc Ejecatl Dios del aire Tlaloc Dios de la lluvia del agua etcétera 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 ¿verdad? Y que con el tiempo a nivel del cristianismo ya hemos dicho han pasado a nivel de ángeles arcángeles etcétera 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 regentes de ciertas secciones de esa naturaleza que dirigen aquellos elementales que mueven la naturaleza. La naturaleza no es algo estático es algo vivo decíamos uno se pregunta qué maravilla cuando se ve que de repente del calor pasamos a la lluvia la agradecemos ¿no? Qué maravilla cuando pasamos este de la tormenta del fuego y el aire nace la lluvia y alimenta la tierra etcétera etcétera entonces todo esto son como elementales que están produciendo esos cuatro elementos básicos de la naturaleza que los están manipulando digámoslo así y están dirigidos por ciertos devas o ángeles o dioses como se quiera llamar de los reinos de la naturaleza algunos son de la tierra otros del aire otros del agua otros del fuego pero dirigen como en un organigrama secciones de esa naturaleza ellos son entonces dice el maestro discípulos de la esfinge elemental de la naturaleza esto quiere decir que cuando los egipcios construyeron la esfinge en ella simbolizaron si ustedes se recuerdan las cuatro pruebas elementales de la naturaleza debemos de recordar que había las pruebas de la tierra del agua del aire del fuego y que definitivamente hasta el final se entregaba el mensaje superior el misterio más grande del ser humano que está representando también otro de los elementos y entonces ellos representaron esa esfinge pues porque estaban en relación con esos mundos internos es decir que la esfinge es solo una representación de ese templo maravilloso donde ofician grandes seres y donde de alguna manera la misma esfinge no la piedra que vemos sino en su parte interna ¿verdad? ese templo nos describe el maestro está también alegorizado por la madre divina siempre con el león de la ley con sus dos columnas etcétera etcétera de las cuales se viene pues toda una construcción una representación en nuestra sociedad a nivel de egipcios catedrales etcétera 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 bien pero no es el tema de hoy como ella dirige estos elementos curiosamente los propios griegos en la antigüedad fueron representando en la figura del pentagrama uno de los cinco elementos en cada una de las puntas ¿verdad? en donde se dice que incluso el mismo pentagrama también está representando el dominio de los cinco elementos es decir aquel iniciado a quien se le entrega el pentagrama en los mundos internos es porque tiene dominio ya sobre los cinco elementos es decir se ha convertido en una espada flamígera se ha convertido en un pentagrama vivo o viviente con dominio de los cinco elementos de la naturaleza ¿y cuáles son esos elementos de la naturaleza? primeramente vamos a encontrar que entre los puntos cardinales se dice que hacia el norte vamos a encontrar el reino de la tierra por eso ustedes las leyendas los mitos los cuentos fábulas las van a encontrar así ¿verdad? como que el reino que está al norte al sur al oeste ¿verdad? en muchos cuentos lo van a ver inclusive podríamos decir que si uno penetra en ese mundo astral en una práctica para salir en astral y sale con conciencia podría descubrir inclusive de una forma maravillosa por ejemplo de donde se inspiró más recientemente un Walt Disney se dice que Walt Disney era un iniciado y entonces nosotros vemos entre sus caricaturas ¿verdad? que las flores hablan que las piedras que todo está vivo en la naturaleza y es así es interesante pero es así realmente en la antigüedad el ser humano se comunicaba con el árbol con la planta con el pajarillo y sabía escuchar su mensaje y alguien inclusive quizás no ustedes pero a lo mejor alguien que esté viendo esta conferencia hoy o en otro día en el mismo internet y no conozca de estos estudios diga ¿qué les pasa a estas personas? todavía creen en cuentos de hadas pero tenemos que afirmar definitivamente que si nosotros supiésemos entender los reinos de la naturaleza grandes desgracias se podrían evitar porque recuerdan el mismo tsunami de Sumatra ¿verdad? hace varios años dicen que los muertos que hubo solamente fueron seres humanos animales no había muertos porque ellos escucharon sabían presintieron decimos nosotros presintieron decimos que venía el tsunami y huyeron tiempo antes horas antes no hay animales muertos porque escuchan a la naturaleza el propio animal está más conectado a su propia realidad que nosotros nosotros somos personas que creemos que la realidad es ya sabemos el dinero las compras la moda todo eso que nos desconecta definitivamente yo digo por lo menos aunque sea cuidar una florecita cuidar una planta aunque seas hombre o seas mujer pero ahora ya hasta las mujeres a veces no queremos cuidar ni una planta ¿verdad? ya no la sentimos no sentimos el cariño y hay investigaciones que podríamos hablar en otra conferencia donde está comprobado que las plantas sienten tienen memoria y crecen mejor con amor con cariño etcétera con un determinado tipo de música etcétera 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 pero para no salir del tema regresamos a ese reino de la tierra el reino de la tierra que se ubica se dice entre los cuatro puntos cardinales al norte va a estar dirigido por ciertos debas de la naturaleza que se conocen como el genio de la tierra Gov Okitichi Arbarman Changam etcétera 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 son muchos los nombres que vamos a encontrar dependiendo la cultura que investiguemos pero en este caso hemos puesto principalmente los nombres de los debas elementales o debas que dirigen a los elementales del cuerpo humano porque son muchos los nombres ya hemos dicho son muchos los departamentos que trabajan en conjunto y tenemos entonces que los elementales de la tierra históricamente se conocen y hay muchas leyendas y tradiciones como los gnomos y pigmeos de la tierra ¿ustedes han oído hablar alguna vez de gnomos? ¿qué es lo que se oye por ahí? como los ganaditos de blanca nieve como los enanitos de blanca nieve así es están trabajando en el reino de la tierra ¿verdad? pero relatos así más que con otro nombre los chaneques en la zona de Veracruz aluches entre los yucatecos o la zona maya reciben diferentes nombres nadie lo va a negar y yo creo que todos hemos oído algún relato creo que lo más conocido es que suelen ser un poco a veces traviesos ¿verdad? y mueven las cosas dicen ¿no? bueno esto vamos a decir que forma parte de la piedra viva uno pensaría que una piedra no está viva ¿no? pero una piedra es orgánica y tiene vida la característica de una piedra viva es que si ustedes la tocan está fría es diferente a nosotros mientras más fría es una piedra bueno se puede decir que está viva ¿no? y esta piedra si nosotros pudiéramos ver clarividentemente veríamos que es el hogar de muchos gnomos y pigmeos que están trabajando cincelando ¿cuántos relatos hay sobre esto? en este momento me viene el recuerdo de aquella maravillosa montaña que sabemos que existe en España que se conoce como Montserrat o Montsalvat el monte salvado o el monte aserrado que si ustedes observan es una montaña de piedra y tiene características muy especiales porque en juegos de luces y sombras con el sol a ciertas horas del día o en la misma piedra vamos a encontrar figuras como si hubieran sido talladas y así lo cuentan las leyendas que esa montaña fue tallada por los gnomos de la tierra para dar asiento o cabida para guardar aquel santo grial de las leyendas ¿verdad? que conocemos y que deviene de la época de Jesús y que a su vez deviene de la época de Salomón y que a su vez deviene de la época de Melquisedec aquel genio de la tierra que también recibe ese nombre por cierto Melquisedec el genio o regente de la tierra quien le entrega el cáliz sagrado a Abraham a cambio del diezmo como símbolo maravilloso de un gran misterio oculto en la piedra ¿verdad? y esto son tradiciones que tienen enseñanza también no solamente son también a la letra muerta también sabemos perfectamente que la piedra oculta o la piedra que hay que tallar ¿cuál es? el sexo la energía creadora bien cuando nosotros vamos a trabajar con los gnomos de la tierra nuestro mantra va a ser la y si nosotros cuando vamos a incluso tener una alimentación básica podríamos decir que los cereales de la tierra están impregnados de la energía de los gnomos y pigmeos de la tierra por eso se van a dar cuenta ustedes también que un alimento que crece transgénico o que crece fuera de la naturaleza ¿verdad? sintético etcétera no tiene la energía que cada elemental de la naturaleza nos aporta porque cuando nosotros comemos un alimento comemos la parte física que se desdobla en digestión y energía pero también comemos la parte energética que da ese alimento por las características precisamente de su elemental por eso las plantas curan se dice pero no propiamente por la sustancia que ya los médicos descubren y son las que sintetizan para las medicinas y eso cura aparentemente por ejemplo la aspirina que sacan del sauce blanco ¿no? pero la medicina sintetiza el elemento químico y produce la aspirina pero además si nosotros tomásemos el sauce blanco directo bajo una petición especial o sea nos ayudaría no solo la sustancia química sino el elemental en la curación en la nutrición porque nosotros formamos parte de ese cuerpo de la gran madre naturaleza y entonces no nos podemos aislar bien entonces encontramos que los se dice que son ceremoniosos o más bien parecen como ancianitos con su barba blanca como decían ¿verdad? de los enanitos ¿no? viven en el interior de la tierra en muchas regiones secciones etcétera y bueno pues están trabajando cincelando trabajando la tierra preparando siempre la tierra como parte de la vida bien ¿alguna pregunta hasta ahí? tenemos lo que es el elemento agua el reino que se encuentra hacia el occidente el occidente es el este oriente este oeste bueno entonces los dioses se reconocen con los nombres de Varuna y Narayana es decir que cuando nosotros bueno lo estamos mencionando porque la práctica necesitamos nosotros invocar a los dirigentes de esos elementales que son estos debas de la naturaleza o encargados de esta sección de la naturaleza para pedirles su ayuda los elementales reciben el nombre de ondinas y nereidas del agua su mantra es va va y obviamente en mayor condensación se encuentran en los alimentos como los mariscos también pues hay plantas hay toda la naturaleza pero como característica especial verdad no podemos decir que esta energía solamente está en los mariscos sino como representativo verdad de ellas se dice que tienen diversas formas y también hay muchas leyendas y tradiciones que hablan de sirenas no que tienen un canto maravilloso que atrae a los hombres y los hace perderse tiene parte de realidad esto pasando el tema entrando a la práctica vamos a entender el por qué tiene parte de realidad esto si nosotros trabajamos con las ondinas y nereidas del agua pues definitivamente necesitamos un poder interior no a cualquiera van a obedecer digámoslo así ellas nos dicen parecen damas inefables y felices que están siempre en relación a lagos lagunas mares etcétera y existen de diferentes características más marinas o más humanas y finalmente pues según la experiencia cada quien lo ha narrado históricamente ¿sí? ¿alguna pregunta con el elemento agua? bien tenemos también lo que es el elemento fuego el reino que se encuentra al sur su mantra es RRRA 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 o se puede pronunciar incluso más agudo RRRA RRRRA Este alimento digámoslo así lo vamos a ver sustancializado en lo que son las carnes rojas En este campo aquí no es que nosotros estemos promoviendo comer las carnes rojas propiamente, casi podríamos decir que hoy lo que comemos en ningún lado está bien, ¿verdad? Ni cereales, ni pescados, en todo hay contaminación. La crueldad con la que se relaciona el hombre hoy con los animales o los reinos de la naturaleza es tremenda, ¿no? Pero hemos de decir también es cierto que la carne roja principalmente o las carnes poseen el elemento fuego y deberían formar parte de la nutrición del ser humano en forma muy equilibrada, quizás una vez a la semana o dos, cuando mucho. Cuando antiguamente el hombre, decíamos, mataba al búfalo con todo un ritual, ¿no? Con todo un respeto. Hoy en día es tremendo lo que estamos haciendo, eso también hay que aclararlo, ¿no? Dicen que pues ya la carne roja está tan contaminada, aparte del sufrimiento del animal, pues porque al morir con tanto sufrimiento se contamina solito, ¿verdad? Y bueno, pues hay que buscar más que todo pedir al elemental también, ¿no? Cuando nosotros se nos ha enseñado a bendecir los alimentos, etcétera, no es otro fin más que conectarse con ese alimento que vas a tomar. Alguien dirá, bueno, yo no voy a comer carne porque yo soy vegetariano y nosotros obviamente lo respetamos, ¿no? Tampoco decimos que somos unos carnívoros aquí, pero sí decimos que consumimos la carne roja debido a que contiene el elemento fuego en forma muy moderada también, eso es cierto, porque si no se sabe canalizar esa energía, quien consume demasiada carne roja se vuelve agresivo, etcétera, etcétera, porque contiene el fuego, ¿verdad? Es decir, no hay bueno ni malo, lo que hay es la conciencia que debe de prevalecer en cada uno de nosotros. También es bueno mencionar aquí que el maestro Zamael relata mucho una anécdota en donde él dice, bueno, que él se decidió a ser vegetariano totalmente, ¿no? Totalmente vegetariano, dice, estaba dispuesto a encontrar en el vegetarianismo lo que era el camino de liberación, ¿no? En la búsqueda que él llevaba. Y bueno, lo cuenta de forma muy agradable porque dice que hizo vegetariano hasta su perro, ¿no? Que llegó el caso que pues él se empezó a poner flaco y con falta de fuego, de energía, hasta el perro que murió, ¿verdad? Entonces dijo, pues, aquí hay algo que no está correcto, ¿verdad? O sea, no es una, ¿cómo decir? Una filosofía nada más. Es parte de una realidad que conforma nuestra vida. Y bueno, terminó diciendo, hazme un buen caldo a su esposa, ¿verdad? De res, ¿no? Para levantar ese fuego porque además hay que hacer un trabajo interno también. Sin caer en los extremos y por favor que no parezca que estamos promoviendo ni el vegetarianismo, ni el canibalismo, digo, ni el ser carnívoros, ¿verdad? Nosotros debemos ser muy conscientes de lo que hacemos y sobre todo que así alguien diga, yo no voy a comer carne porque no estoy de acuerdo en que se mate a un animal para que yo coma. Debemos de reflexionar que nosotros comemos, todo lo que comemos está vivo, ¿verdad? Un cereal, una planta, está viva y la tenemos que comer, ¿no? Una papa, lo que sea, está vivo y estamos de alguna manera participando de la ley de ese eterno trovoegocrático cósmico común, ¿no? Es decir, comer y ser comidos. Yo creo que es muy importante que lo meditemos y lo busquemos, lo busquemos, ¿no? Internamente. Bien, encontramos que los elementales del fuego se conocen como las salamandras del fuego. Muchos, sobre todo catedrales, etcétera, y textos de la época medieval, se mencionan estos seres mitológicos, entre comillas, que se conocen como salamandras, un poco esculpidas en catedrales y en lugares así, que hacen alusión precisamente al fuego vivo, ¿verdad? Donde uno ve una salamandra es porque se está haciendo alusión al elemento fuego. Los dioses que le rigen son Agni y Rudra, ¿sí? Y pues nos dice el maestro Samael en este caso que son, parecen como seres muy parecidos a los grillitos, chapulines más grandes y pues obviamente en el elemento fuego. Alguien diría, es que en el elemento fuego no puede haber vida. No se equivoque, la vida proviene del fuego más que todo, ¿verdad? Por eso los pitagóricos, seguidores de Aristóteles, etcétera, fueron buscando de dónde provenía la vida en base a alguno de los elementos. El que sobresalía siempre era el fuego, precisamente. Es decir, nosotros somos parte de una naturaleza que vive también en el fuego. Lo que pasa es que no es un fuego de combustión como lo conocemos, sino que bajo la energía solar en la cual nosotros vivimos y nos desenvolvemos, pues estamos, podríamos decir, viviendo en el elemento fuego, como en el elemento tierra, como en el elemento aire, como en el elemento agua. Porque hay humedad en el ambiente, eso ustedes saben que se puede medir. Por muy seco que sea el lugar, bueno, algo habrá de vida, si no, no habría vida. Bien, ¿alguna pregunta sobre estos elementales del fuego? Bien, tenemos entonces los elementales o el elemento aire cuyo reino está al oriente. Y yo creo que aquí tengo un error porque el oriente es el occidente, ¿verdad? Entonces nada más lo vamos a cambiar. Y los dioses son Pavana e Ishwara, ¿sí? Son los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos. Y a los elementales del aire se les conoce como los silfos y sílfides. Es difícil encontrar una imagen que nos pueda inspirar, mejor es buscarlos adentro, ¿verdad? En esa dimensión que nosotros ya hemos perdido la capacidad de ver. Su mantra es ya. Ya. Y su alimento o ellos en donde se encuentran en los alimentos en mayor condensación de su energía, digámoslo así, sería lo que conocemos como los vinos antiguamente de fermentación natural, no los vinos que conocemos ahora que se fermentan por procesos químicos y que ya no tienen nada que ver con el elemental. Pero sí podríamos decir entonces que el jugo de uva, ¿verdad? Pues está cargado de los elementales del aire y es parte del alimento, pues, del ser humano. El maestro nos los describe como niños pequeños muy hermosos. Y bueno, muchas figuras existen en relación, sí, a los silfos, silfides, hadas, duendes, etcétera, que bueno, en este caso del aire. ¿Alguna duda? Bien, tenemos lo que es el elemento éter, este quinto elemento del que hablábamos, que ya no es un punto cardinal, que ya no está en esta coordenada tridimensional, sino que sería como la entrada a la cuarta coordenada. Sería como el elemento que a nosotros nos conecta entre esta tercera dimensión y la cuarta. El maestro la describe como, no sé si ustedes han visto alguna vez una montaña a lo lejos. En esa montaña a lo lejos hay un color como azuloso, como una nubecita, como una niebla, no sé cómo describirla, un color azuloso al horizonte. El maestro dice que ese es el elemento éter de la naturaleza. Pero podríamos decir, en base a lo que estamos estudiando, tanto de las antiguas culturas como de lo que la ciencia actual nos habla, o por donde la ciencia lo quiere ir ligando, que es precisamente ese portal a la cuarta dimensión, donde el maestro nos dice que en la siguiente edad de oro, ese elemento va a ser como lo fue antiguamente. Y entonces nosotros podremos, o bueno, los seres humanos podrán participar o ver, tocar, percibir esa cuarta dimensión que pertenece a esa dimensión del tiempo, pero que mitológicamente, poéticamente nos dice cuando los dioses se fueron, se fueron en su barca al mundo de los dioses, ¿verdad? Es decir, cuando los pueblos antiguos hacen alusión a este quinto elemento, siempre lo relacionan al lugar donde viven sus dioses, porque es decir, es como penetrar en un elemento en donde nosotros podemos percibir, ahora sí, a otros seres superiores. ¿Y uno cómo lo puede entender esto? Pues fácilmente cuando nosotros observamos, por ejemplo, un pez, o cuando uno mismo ha estado dentro del agua, tú abres los ojos y miras del agua hacia afuera y allá ves que estás afuera del agua, ¿no? Pero el pescado o el pez, bueno, el pez, en este caso que está vivo, pues te está mirando a través del agua, de su elemento donde él vive, pero él no sale de ahí, si acaso da pequeños saltitos para salir, pero él vive dentro de un elemento, ¿no? Igualmente nosotros vivimos solamente en estos cuatro elementos, pero debemos de hacer conciencia de ese quinto elemento para penetrar en ese mundo astral también, que en la India se conoce como el Akash, y cuando estudiábamos el mundo astral decíamos en el Akash está la memoria de la naturaleza, podemos investigar vidas pasadas, podemos, es decir, podemos ver, tocar, palpar las dimensiones superiores, pues por lo menos la cuarta, no digo la quinta, sexta, séptima, pero por lo menos la cuarta, y entonces nuestra realidad, nuestra conciencia se expande de una manera diferente, en donde no es solamente este tiempo lineal, sino es ese todo que hemos dicho, ¿verdad? Esa visión más global, en donde tiempo y espacio ya no tienen la misma idea que nosotros sentimos, ¿no? al vivir solamente en estos, en esta dimensión. Los dioses que le rigen son Indra y Sudashiva, y se conocen los elementales como los punctas del éter. Los punctas del éter se llaman con el mantra MHA, y el único alimento del éter es la transmutación. Comamos lo que comamos, no podemos nutrirnos de este elemento si no conocemos la transmutación. Por eso Aristóteles decía que era de lo que comían los dioses, que aquí nosotros los seres humanos comíamos las partes más densas de la naturaleza, pero que existía un quinto elemento que era del que se nutrían los dioses. Nosotros, si transmutamos nuestra energía, vamos abriendo ciertos conductos de percepción a nivel incluso de las celdas de nuestro cerebro para poder empezar a utilizar nuestro cerebro, ya no en un 3%, en un 5%, en un 10%, en un 20%, etc., etc., etc. Necesitamos de la transmutación como alimento del propio cuerpo humano para ir generando ese nacimiento segundo que incluye la creación de los cuerpos superiores, por lo menos la creación del cuerpo astral para poder tener contacto con la dimensión de la cache, del éter o de la cuarta dimensión. Bien, entonces, a nivel de nosotros, como somos un microcosmos, un pequeño cosmos, ¿verdad?, con una naturaleza en donde vibran estos cinco elementos, vamos a decir entonces que la tierra gobernada por, decíamos, los gnomos y pigmeos, va a estar, la parte de nuestro cuerpo, digamos, que vibra con la tierra es de los pies a las rodillas, ¿sí? Nosotros podríamos decir que los elementales de la tierra interior, ya no la de afuera de la montaña ni nada, sino la nuestra, está gobernada de los pies, de la planta de los pies hasta las rodillas, por los gnomos y pigmeos internos. Nosotros somos naturaleza y cuando hablábamos de los cuatro elementos de la naturaleza a través de la esfinge y sus cuatro pruebas, lo explicábamos un poquito, sería bueno que alguien, si no lo recuerda, revise la conferencia de las cuatro pruebas de la esfinge milenaria, ¿sí? Y explicábamos que todo nuestro organismo está hecho de los cuatro elementos, de los cinco elementos en este caso, porque tierra tenemos en nuestro cuerpo, decíamos, ¿se recuerdan? Tenemos fósforo, hierro, zincas, etcétera, y elementos minerales dentro de nuestro cuerpo, porque de eso estamos hechos, ni modo que de qué estemos hechos, no estamos hechos de plástico ni de petróleo, estamos hechos de los elementos de la naturaleza. Y ellos rigen, gobiernan de la planta de los pies a las rodillas. Y esto es importante como un pequeño rompecabezas, porque cuando estudiamos ese camino, ese misterio, de la realización del hombre, de la iniciación, etcétera, 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 vamos comprendiendo el por qué se le lavan los pies a los discípulos, o el por qué cuando nosotros nos arrodillamos a orar, estamos dándole un diezmo a la tierra también, porque hay ciertos chakras o vórtices, chakras menores o vórtices de energía conectados a la tierra en esta zona, ¿sí? Y si nosotros tenemos algún tipo de enfermedad que va de la planta de los pies a la rodilla, necesitamos pedir a los elementales de esta región, principalmente, que serían los gnomos y pigmeos de nuestra tierra interior. Ellos rigen en esa zona. Y pues ya sabemos su mantra, ¿verdad? Después, los elementales del agua rigen de las rodillas hasta los órganos creadores. ¿No es verdad que en los órganos creadores decimos que está el agua de la vida? ¿Sí? Entonces, de las rodillas a los órganos creadores, está el reino dentro de nosotros de las ondinas sinereidas del agua. Aunque ellas rigen todos los líquidos de nuestro cuerpo, pero esta zona es su principal regencia, digámoslo así. Y son ellas, a través de Neptuno entre los griegos, o en este caso, como decíamos, de los dioses Narayana y Varuna, ¿no?, del agua, que podemos pedir una ayuda de curación en esta zona de nuestro cuerpo, una ayuda de transmutación, obviamente. Definitivamente que necesitamos la ayuda, pero para poder ser ayudados por los elementales de nuestro cuerpo, nosotros tenemos que tener cierto dominio sobre nuestro cuerpo. Esto lo vamos a explicar también. El fuego en nosotros está desde lo que son los órganos creadores hasta nuestro corazón. Esta zona es regencia del fuego, de los elementos del fuego. Por eso vamos a encontrar que en los órganos creadores hay fuego, ¿verdad?, obviamente. Vamos a encontrar que en el estómago hay fuego, en el centro emocional, y que en el corazón hay fuego principalmente como características. Y que si nosotros pasamos esas pruebas del fuego, podemos ser ayudados por los elementales del fuego, en este caso, las salamandras. Después tenemos que del corazón hasta nuestro entrecejo, esta parte de aquí, tenemos la vibración de los elementales del aire, silfos y silfides del aire, que están dentro de nuestro corazón también, ¿verdad?, porque el oxígeno tiene que llegar al corazón. Empieza su regencia principal ahí, del corazón hasta el entrecejo. Y rige principalmente pensamientos, respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Es el reino de los elementales del aire. Y, finalmente, de entre el entrecejo hacia la coronilla, es decir, hacia el final de nuestra naturaleza corpórea, vamos a encontrar la vibración del éter, de los puntas del éter. Por eso encontrarán que cuando alguien transmuta, al final, en el apocalipsis, se promete, yo te daré la corona de la vida. Es decir, se despertará el último de los chakras, bueno, con la transmutación, es decir, se conquistará este último peldaño, ¿verdad?, la corona de la vida, se llama. Y sería lo que es la vibración de los puntas del éter. Cuando nosotros, entonces, queremos hacer una petición especial de ayuda, nosotros, entonces, vamos a solicitarlo. Pero, a condición, la ayuda llega a condición del trabajo interno. Entonces, se dice que los gnomos no pueden obedecer a aquella persona que le vence la tierra, ¿no?, le vence la tierra y entonces es glotona, perezosa, etcétera. Los gnomos necesitan que se venza estos elementos indeseables de nuestro interior para que ellos puedan responder a un llamado, digámoslo así, porque dicen que no obedecen a cualquiera, ¿no? Entonces, nosotros, siempre que pedimos una ayuda, a cambio, tenemos que dar un trabajo interno. No sé el grado de respuesta que cada uno pueda tener. Lo que sí sé es que hay que ser perseverantes. Por eso, las primeras pruebas de la esfinge son la constancia y la tenacidad. La constancia y la tenacidad que van siempre en contra de la pereza y de la gula, obviamente, ¿sí? Si nosotros vencemos esta primera prueba de la tierra, podemos ser ayudados por los gnomos y pigmeos de nuestro cuerpo. Entonces, es una práctica muy bonita que de verdad recomendamos que todos la podamos hacer. Y que sepamos que no vamos a ser como los grandes maestros, que de la noche a la mañana vamos a mover a las ondinas, al aire, etcétera. O sea, hay que reconocer que los grandes seres dirigen y ordenan sobre los elementales de la naturaleza. Por ejemplo, ustedes saben, ya decíamos un Moisés, en la época del maestro Samael, se dice que cuando había tempestado, lluvia, había como un círculo alrededor de él, a él no lo mojaba la lluvia. O él decía de repente, te voy a hacer que se disuelva esta nube y la disolvía, ¿no? O vamos a hacer que caiga una lluvia y hace que la caiga. O en la época de un caliostro, un paracelso, etcétera, 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 ¿no? Estamos hablando de que tampoco queremos creer por creer en sí, sino que experimentemos. Que nosotros podemos ir al contacto con la naturaleza, y en nuestro nivel pedir, en nuestro nivel pedir. Ponernos en contacto con la tierra, por ejemplo, en una playa, ¿no? Y pedir a los gnomos y pigmeos que nos ayuden con esta parte de nuestro cuerpo, trayendo salud, vitalidad, energía. Porque de la planta de los pies a las pantorrillas, todavía estamos pagando mucho diezmo a la tierra. De verdad. Las ondinas y nereidas del agua, ¿qué nos van a pedir? Que trabajemos con nuestras pasiones. Si nosotros no podemos contenernos nuestras pasiones, entonces no podemos salir del reino animalito. O sea, el animalito es instintivo. Él dice, yo tengo una necesidad biológica y la cubre cada época de celos. Si nosotros no podemos dominar nuestras aguas internas, ¿cómo podríamos dominar a las ondinas? Por eso se necesita que este trabajo, o sea, o estas conferencias se dan a estas alturas, porque ustedes ya tienen las bases de la alquimia, de la muerte psicológica, del nacimiento interno, de la creación, ¿verdad? Entonces, estamos en posibilidades de ponernos a practicar y pedir con mucha fe, pero también hacer caso de que necesitamos trabajar. Cualquier enfermedad, cualquier situación, pedir ayuda incluso para la misma transmutación en su nivel básico, que es limpiar las aguas negras a las blancas, hay que pedir ayuda. Por eso los griegos decíamos, invocaban a Neptuno, aquel dios de los mares, pero de los mares internos también para el trabajo interno. Los silfos y silfides del aire nos van a pedir sobre todo el trabajo con los malos pensamientos, porque el aire está relacionado al pensamiento, ¿verdad? El aire va a estar relacionado siempre a la mente. Nosotros debemos trabajar con una mente veleta, que ahorita dice, quiero y voy a hacer todo, y yo ahorita, y mira que conmigo sí cuentes. Y mañana, ¿sabes qué? Ya no pude, ya no quiero, ya no tengo ganas, ya no se me dio, ya esto, ya lo otro, etcétera. Y pasado mañana, no, pero ahora sí, pero mañana lo voy a lograr, ¿verdad? Y al día siguiente, no, pero ya como que no tengo ganas de morir en el ego, etcétera, etcétera. Es decir, una mente débil, veleta, o una mente fanática, o una mente subconsciente, o infraconsciente, que siempre estamos pensando mal, y mal, y mal, y mal, pues no podemos ser obedecidos por los silfos y silfides del agua. En el mundo astral, en el mundo de los sueños, nos ponen estas pruebas de los elementales, y entonces nos podemos encontrar en algunas cosas simbólicas, pero no quiere decir que es un trabajo de un día, es un trabajo constante, ¿verdad? Entonces, qué curioso, ¿no? Porque si nosotros nos esforzamos, es justamente en ese esfuerzo que podemos pedir que nos ayuden con la curación, incluso de enfermedades mentales que están tan en moda, de moda hoy en día, depresiones, etcétera, miedos, fobias, cosas que están ahí como telarañas, cosas, ¿por qué telarañas? Porque son como cosas viejas que no se han limpiado, que salieron arañas ahí, ¿verdad? Entonces, hay que poner orden en nuestros pensamientos para que podamos ser ayudados por los elementales también. y, obviamente, pues, los elementales del fuego que nos van a pedir, pues, las, el trabajo con las emociones negativas, ya lo sabemos, la fuerza, la nobleza, ellos nos van a pedir también el trabajo con las pasiones que también son del fuego, ¿no? que también son dominio del fuego o mal dominio del fuego en este caso y, si nosotros queremos, dice el maestro, bueno, incluso se invoca a Cupido, ¿no? para ciertos trabajos de ayuda, pero se requiere una fuerza grande, ¿no? para poder pedir. Y, bueno, finalmente, los puntas del éter nos van a ayudar en el momento que nosotros estemos transmutando nuestras energías, despertar ciertas capacidades, etcétera, solamente en base a un trabajo interno, ellos nos pueden ayudar. La práctica es muy hermosa, hay varias prácticas que nos da el maestro Samael, ¿verdad? Hay, por ejemplo, lo que se conoce como los exorcismos de los elementos, cada uno está todavía escrito en latín, cada uno lleva, por ejemplo, el uso de un elemento que lo representa, en el caso del agua, el agua, en el caso del fuego, pues, a lo mejor una vela, en el caso del aire, una pluma, etcétera, etcétera. La que nosotros vamos aquí a más o menos transmitir en forma muy rápida porque estamos terminando y muy general, es más o menos así. nosotros, como cualquier práctica que la Gnosis nos enseña, vamos a entrar a un estado de relajación. Si estamos en contacto con la naturaleza, qué mejor, pero si no, que no sea obstáculo porque la imaginación puede ayudarnos en este caso. Nosotros nos ponemos en contacto, pues, no sé, por lo menos con el pasto del jardín de la casa, la tierra, ¿verdad? y, pues, tratando de que podamos tener los elementos a nuestro alcance. Si es una playa, un lago, un río, maravilloso, volvemos a lo mismo. Si no, pues, en nuestra propia casa. Cuando nosotros empezábamos, a veces yo me subía a las escaleritas, a la azotea, y en las escaleritas pedía, ¿no? No era un obstáculo no tener una playa, un río, un lugar hermoso. Yo pedía en esa manera, aún en las escaleritas, que ahí no había más que un poco de aire a veces, ¿no? Y siempre, de todas maneras, estamos trabajando con nuestra propia naturaleza. Estando nuestro cuerpo presente están los cuatro elementos, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo porque, en realidad, decíamos, el resultado de la práctica depende del grado de trabajo interno, pero algo pequeño, más pequeño, o más pequeño, pero algo, con fe, tenemos que lograr también, porque si no pedimos, se vuelve un círculo vicioso. No pides, no te ayudan, no te ayudan, no dominas, no dominas, no pides, y así estamos, ¿no? Entonces, uno se concentra en un estado interior apropiado, se relaja, relaja su cuerpo físico, emocional, mental, se conecta con su madre divina, se conecta con eso que el maestro llama, o el mismo Paracelso llama, el átomo intercesor elemental, que quiere decir que es una parte de nuestra conciencia, parte de nuestra divina madre, que está ahí guardado, que es, que tiene el conocimiento de todo el reino de la naturaleza, porque todos nosotros fuimos elementales, acuérdense que hemos estudiado la clase de evolución, de una evolución, y sabemos que hemos evolucionado con esas chispas divinas que descienden del absoluto, ingresan por el reino mineral, vegetal, animal, ¿verdad? Hasta poder tener la oportunidad de un reino humano. En un reino humano, si tú haces un trabajo, puedes convertirte en un deva de la naturaleza, o puedes entrar al trabajo crístico, etcétera, etcétera, dentro de esas siete posibilidades que da, que se dan, dice el maestro. Y entonces nosotros traemos el recuerdo en nuestro mismo ser interior de ese átomo intercesor elemental. Es una parte de nosotros, de nuestra madre divina, inclusive, si queremos decirlo así, que intercede por nosotros ante esa naturaleza interior. Invocamos, ¿verdad? Invocamos a nuestro ser, decimos, Padre mío, Señor mío, Dios mío, más o menos como la práctica con los genios planetarios, ¿verdad? Te pido en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por el Cristo, ¿verdad? Que me ayudes a invocar a los dioses elementales, no sé, de la tierra, ¿no? O del éter, vamos a decir. Entonces, nosotros llamamos a esos dioses tres veces repetidamente, si fuera el caso de Ishwara o de Agni, por ejemplo, el dios del fuego, le llamamos Agni, 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 ¿verdad? Tres veces lo invocamos a través de nuestro propio ser interior y entonces le decimos, te pido, ¿verdad? Te suplico la oportunidad de mandar y ser obedecido por los elementales del fuego, las salamandras del fuego y las llamamos también tres veces salamandras del fuego, las llamamos con cierta fuerza, salamandras del fuego, salamandras del fuego, salamandras del fuego, ¿verdad? Y siempre con las pausas que cada uno en su ser, en su interior, en su inspiración consciente, básicamente vamos a pedir, les pido, les ordeno trabajar, ¿verdad? En nombre de mi ser, de mi Cristo interno, de mi Madre Divina, les ordeno, os ordeno trabajar en la zona comprendida, si fuera el caso que estamos mencionando del fuego, ¿verdad? de entre los órganos creadores hasta el corazón para que puedan limpiar, purificar, curar, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay algo en especial, pues en ese especial se pide, ¿verdad? Para que puedan limpiar, purificar la zona comprendida de mi cuerpo entre los órganos creadores y el corazón y tanto en lo físico como en lo interno. Se los pido nuevamente en el nombre de mi ser, etcétera, etcétera. Pasamos a la siguiente invocación, siguiente, vamos de la tierra, ¿verdad? Al agua, al fuego, al aire y al éter. Vamos un poquito en orden, a menos que alguien tuviera algo especial que pedir, pues invoca en especial, ¿verdad? Con mayor fuerza quizás aquella zona que necesita de ayuda, de curación o de fuerza para transmutar o te pido que limpies mis pensamientos, mi mente, ¿verdad? Ayúdame a limpiar, ayúdenme los silfos y silfides a limpiar la mente de malos pensamientos o con este pensamiento repetitivo, pero uno está también luchando por trabajar, ¿verdad? y bueno, pues termina uno siempre dando las gracias a los dioses elementales, a los elementales, a su ser y pues a trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo creo que aquí sin contacto de la naturaleza es más difícil de inspirarse, pero cuando ustedes estén en contacto con la naturaleza o simplemente lleguen a su casa y se pongan en algún jardincito, en algún parque, sientan esa naturaleza también, observen la pequeña flor, las estrellas si es de noche, la energía del sol, el fuego, el aire, porque de todo eso estamos viviendo también, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda, si no, lo vamos a dejar hasta aquí para vernos hasta el jueves, pues a siempre pedir, ¿verdad? A saber que no estamos solos, además de que no somos solos tampoco, el ser tiene innumerables partes, la naturaleza, la madre naturaleza en su cuerpo tiene innumerables células, como cada uno de nosotros también, y bueno, pues vamos a dejarlo hasta aquí, que pasen buenas noches. Gracias. 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 Gracias.